Desamoyo 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 Ino yera, neweru Ini nidia no bidam samo Ine shikara, jina ura Neweru, jito Ini nidia no bidam samo Ino yera, neweru Ini nidia no bidam samo Ine shikara, jina ura Ino yera, neweru Ahu, mama Ya, 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 ya Ahu, mama Ya, 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 ya Aú Fue Aú Fue Mambo Deje moyo, deje moyo, deje moyo Ya ué mambo Deje moyo, deje moyo, deje moyo Ya ué mambo